GTA V tiene muchos, muchos, muchísimos y demasiados años y aunque nos hemos recorrido cada rincón de los santos de una punta a otra innumerables veces, siempre existe un lugar que está muy escondido. Ya sea porque siempre ha estado oculto tras una puerta cerrada o simplemente porque había que fijarse mucho para encontrarlo. Es por ello que hoy os traigo 16 ubicaciones ocultas o lugares secretos de GTA V que posiblemente no hayas estado. Tan solo me queda recordarte que apoyes el vídeo si te gusta y comenzamos como no por el número 1. Existe un lugar creado dentro de la prisión sin ningún tipo de uso y al cual no podemos llegar fácilmente ya que entrar a este lugar es sinónimo de abandonar este mundo por la vía rápida. ¿What? A pesar de esto, las torres de vigilancia estarán totalmente detalladas por dentro, desde la puerta hasta el piso superior y el más mínimo rincón. Un interior que no tiene ningún sentido que se haya molestado en crear se encuentra en el campamento de los moteros. Hay una caravana en concreto a la cual podemos entrar por la puerta como si nada. Y teniendo en cuenta que no hay mucho más que detallar, no está nada mal creada. Por último, en el aeropuerto si nos dirigimos a esta puerta nos llevaremos la gran sorpresa de que se abre y podemos acceder a la terminal. Bueno, terminal. Terminal estaría el que se le ocurrió crear semejante mierda de sitio. Un pasillo oscuro sin ventanas donde solo aparece gente triste y lo mejor que encontrarás son un par de máquinas de refresco. Hay algo raro en el interior de esta casa, aunque ya el hecho de que esté creado es un misterio. El motivo es porque destruimos esta casa en la misión asesoramiento matrimonial, pero aún así resulta muy curioso lo detallado que está a su interior. Y esto nos hace pensar que quizás en un primer momento esta misión se pensó de una forma distinta. Ya que podremos encontrar una gran cantidad de habitaciones, algunas totalmente vacías y otras muy detalladas y sin ningún tipo de uso. Como este baño que ni siquiera se verá afectado cuando derribemos la casa. Además todas las puertas coinciden y el plano en sí del interior tiene sentido con la estructura exterior. Algo extraño ya que a pesar de que la destruimos y el interior queda medio visible, no podremos llegar a estas zonas por los fallos de colisión. Los cuales nos harán chocar contra paredes invisibles o incluso caernos por el suelo. ¿Puedes traer el pescado para la cena? Definitivamente no es el hogar ideal para hacer nuestra vida. ¿Sabías que existe una habitación oculta en el banco de North Janton a la que no se puede acceder y está completamente detallada? De hecho pasamos por delante de la puerta durante el prólogo justo en este momento. Pero en ningún caso se accederá ni la puerta se abrirá si lo intentamos. Lo que nos da incluso una pista de que probablemente esta misión habría transcurrido de forma distinta durante la fase de desarrollo. Pero primero vamos a visitar esta sala con la ayuda de métodos poco legales. Y cuando accedemos podremos ver una pequeña sala de vigilancia llena de cámaras y sistemas de seguridad para controlar el banco. Todo está detallado a la perfección y teniendo en cuenta la escena que sucede en esta zona cuando el vigilante atrapa a Michael, creo que está bastante claro que este hombre habría salido de esta sala. Pero eso no justifica el hecho de que esté creada para nada, por lo que lo más probable es que en algún punto del desarrollo se pensara en que el guardia sorprendiera a los protagonistas saliendo repentinamente de esta habitación en el momento de pasar por aquí. ¿Sabías que hay otro hospital en Los Santos de GTA V que no se puede usar para respawnear? Pues yo lo he descubierto esta tarde dando una vuelta. La ubicación es esta y el hospital no es ni mucho menos pequeño y además la parte exterior del edificio será accesible permitiéndonos subir a los balcones superiores y de ahí a la azotea. La planta baja, también accesible, está dedicada al parking y además tendremos otro aparcamiento más al lado con dos plantas. En las entradas podremos leer el nombre del recinto, Hospital de San Fiacro para el Este de Los Santos. ¿Y por qué este hospital no está habilitado? Pues algo que podría justificarlo es que en la puerta solo aparecen enfermeras que visten de una forma bastante peculiar y distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en el resto de hospitales. Al fijarme en ellas he podido leer que en la identificación de todas decía pediatra, por lo que muy posiblemente este lugar se trate de un hospital materno o pediátrico en el cual no vamos a conseguir que nos atiendan por más que lo intentemos. Hola soy Trevor, pero es Trevor chiquito, me ponen curar malditas viejas. Ni de broma viejo. ¿Y tú, conocías este lugar? Este lugar esconde algo y es que muy posiblemente la idea que tuvieron para este edificio iba a ser muy diferente de lo que es hoy en día, ya que este edificio actualmente es una estructura más de la ciudad sin ningún tipo de función interesante. Pero lo curioso es que tiene un interior oculto sin sentido alguno. Y es muy difícil que alguien lo encuentre porque no es accesible naturalmente. Para llegar a este interior tendremos que estar en la terraza superior la cual no tiene ningún tipo de acceso. En una de las paredes encontraremos un hueco con unas escaleras que nos llevarán hasta una puerta cerrada y un escaparate. Lo que todos pensaríamos es que esto podría haber sido una tienda clandestina para comprar algo ilegal. Pero la realidad es que tras esta puerta está la calle. Lo que nos confirma que esta terraza no es accesible porque de hecho estas son las escaleras de acceso, las cuales nos habrían permitido llegar hasta el piso superior. Quizás plantearon colocar tiendas en este lugar pero finalmente las descartaron por su difícil acceso. Y dejaron la puerta cerrada y las escaleras sin uso alguno. Tres lugares exteriores bastante ocultos en GT5 que puedes usar para cosas malas. El primero se encuentra en el Pierre y necesitarás un vehículo para llegar hasta él. Este lugar se trata de una pasarela que rodea todo el muelle por debajo del borde. Y al estar tan expuesto tendrás una muy buena visión de toda la playa y el mar por si quieres usarla para liársela a algún amigo en GTA Online. Ya que difícilmente se esperará que estés aquí debajo. Pero tampoco abuses mucho de este truco porque igual después de media hora disparándole, te quedas sin amigo. Literalmente. ¡Me cago en tus muertos! Las siguientes ubicaciones son torres accesibles. Una estará en Paleto Bay y aunque no es muy grande podremos subir y entrar en ella. Además tendrá muchos puntos desde donde disparar. Y la otra se encuentra en un edificio bastante alto de la ciudad y es la Torre del Reloj. La cual tendrá una puerta abierta y unas escaleras que dan a la parte de arriba donde podremos llegar ya que la trampilla estará rota. Y lo cierto es que este lugar tiene muy buenas vistas que podrás usar para campear un poco o para cosas más perturbadoras. Puede que esta casa que tiene 14 Franklin muertos en su terraza no te suene a primera vista. Pero esta es la casa donde se encuentra la consulta del psiquiatra. Un interior en el que podemos notar algo extraño que ahora os mostraré. Para entrar usaré métodos poco legales y una vez dentro encontraremos un interior muy poco interesante la verdad. Pero lo más extraño está en la ventana la cual no nos está mostrando una visión real del paisaje de la playa. De hecho ese barco nunca está ahí en el individual. Pero será mucho más obvio si la traspasamos ya que notaremos como además de desaparecer el barco también hay ciertos elementos que cambian. Como la orientación de las farolas y algunas columnas y tejados de las casas vecinas. Y es que esta ventana nos muestra un modelo del mapa que no es real. Además de ser de baja calidad es muy probable que pertenezca a una fase temprana del desarrollo y por eso tenga esas diferencias que finalmente cortaron o cambiaron en el juego final. ¿Puedes irte de mi casa? Estoy desnudo y esta ubicación ha terminado. Seguro que conocéis este lugar y es que el muñeco de nieve es de los primeros easter eggs que se encontraron en el juego. Pero hoy vamos a verlo de una forma diferente porque vamos a entrar ahí dentro a demostrarle quién manda ese cerdo. El caso es que si entramos a esta sala con métodos poco limpios comprobaremos enseguida que no hay suelo. Así que si ponemos suelo con métodos poco limpios también pues ya estaría. ¿Y qué es lo que no podemos hacerle a este muñeco? Pues no podemos quemarle y derretirle. Tampoco podremos tocarlo a pesar de que tiene colisión ya que a los explosivos se le pegan. Tampoco podremos explotarlo. ¿Pero qué si podremos hacerle? Pues podremos dispararle y que salten copos de nieve. Y realmente ya está. Es un poco inútil la verdad aunque sigue siendo una leyenda y es muy extraño que para las balas y los explosivos sí tenga colisión y para el jugador no. En fin, cosas de muñeco de nieve supongo. Si lleváis jugando GTA V casi desde el principio seguro que recordáis un momento muy especial que fue una gran sorpresa para toda la comunidad. Y este momento no es otro que cuando el videojuego fue remasterizado por primera vez para PS4 y Xbox One. Y con la llegada a una nueva generación, la Rostar de aquellos tiempos realmente le dio un buen soplo de aire fresco al juego. Y para hoy os recuerdo un momento muy especial como fue el hecho de descubrir que en una de las minas había un nuevo misterio. A raíz de descubrir un nuevo interior que llevaba hasta un misterioso cadáver. Poco tardaron los jugadores de entonces en volverse completamente locos y querer registrar hasta el último hueco del mapa en busca de una segunda ubicación como esta. Y para sorpresa de todos, la encontraron. Se encontró una segunda mina, muy lejos de la que he mencionado antes, y aunque la gente pensaba que podría estar relacionada o esconder otro misterio similar. Esta vez solo se descubrió una mina inaccesible a la que si consiguiéramos entrar, solo encontraríamos un hueco en la tierra ya que está totalmente derruida. Tres cuevas misteriosamente creadas y sin uso. En primer lugar, Trevor y su cámara se han desplazado hasta esta primera cueva que seguro conocéis ya que ha sido el escenario de grandes misterios dentro del juego. Y es que es la más misteriosa al albergar pintadas con mensajes extraños, simbología desconocida y un escenario claramente usado para rituales de sacrificio al presentar un fuego y una calavera de cabra. No, no, perdone, he sido yo que me he comido una cabra esta mañana. La segunda ubicación tiene un menos sentido, se encuentra en mitad de la montaña y a diferencia de las otras dos, esta no tiene absolutamente ninguna utilidad. Y la última es sin duda la mejor y más útil de las tres. Y es que esta cueva está inundada por el mar y crea una especie de garaje acuático natural donde la gente aparca sus barcos e incluso el hidroavión Dodo, el cual se puede conseguir aquí. También tendremos una de las notas coleccionables del asesino, lo que le da un toque de misterio. En cuentas de estas ubicaciones nunca habías estado, déjame tus pensamientos en comentarios, si te ha gustado el vídeo sígueme y activa la campanita para no perderte nada y nos vemos en la próxima.